¡Oh, no! ¡De esta no hay quien se salve, Chuck! ¡Ven acá! ¡Te voy a dar una buena lección! ¡Ahora verás! ¡No, Hoss! ¡No, no! ¡Master! No le había reconocido. Solo estaba tratando de defender a Chuck. Pega como la pata de un caballo, Hoss. ¿Por qué quería pegarle a Chuck? ¿Sabe lo que ha hecho ese vago? Nada bueno será. ¿Qué hizo? Robó madera de la ponderosa. Escogió la que estaba cortada ya. Como esta. ¡Oh, no escaparad! ¡Ven acá! ¡No es más que un vago! Solo tomé suficiente para hacer un corral pequeñito. Escuche, ¿será posiblemente Chuck lo hizo sin pensar? Deje que su padre se entere de eso. Estoy seguro de que lo pondrá a pensar. Iba a pagarle por la madera tan pronto como pudiera. ¡Lo juro, Hoss! Escúcheme, Baxter. Déjelo. Me haré responsable de... de lo que hizo. Está bien, Hoss. Después de todo, yo... soy solo un empleado suyo. Eh, Baxter. Recuerde, no le diga a nadie lo ocurrido. Hoss. Te agradezco mucho todo cuanto has hecho. Olvídalo, Jock. Me alegro de que quieras arreglar la casa. Oh, sí. No me gusta verla así. Hoss. Oye, ¿cómo me dijiste que hiciera estos hoyos? ¿Tú lo haces mejor? ¿Tú lo haces mejor? Oye, Jock. ¿Estás cansado? Te lo he dicho antes, Jock. Si pones de tu parte, ya verás... ...cómo te queda bonito. Sí, todo lo que hago es por Sally. ¿Ah, sí? ¿Cómo está? El sol le molesta mucho. Ya sabes cómo se ponen cuando están así. ¿Y crees que nacerá pronto? Supongo que será dentro de tres o cuatro semanas. Ahí viene ahora. ¿Verdad que es una yegua preciosa? Sé que tendrá un potrito lindo y fuerte, Jock. Sí, por lo visto no tardará mucho en nacer. Acabemos pronto ese corral. ¿Y los postes? En el granero. Pesan mucho para mí solo, Jock. Vamos. El año que viene ya Sally podrá volver a correr. Y entrenaré su potrito. Ganaré mucho dinero las apuestas. Falta mucho para eso, Jock. ¿Qué piensas hacer ahora mientras sale? Buscaré trabajo, Joss. Tú me conoces. Yo no le tengo miedo al trabajo. Tú lo sabes. Sí, sí, Jock. Tienes razón en eso. Quizás tenga que pedir prestado algún dinero ahora. O tal vez tendré que vender a Sally. Se la daría solo a un amigo. Sí. Oye, Jock. ¿Tienes aquí pintura? Sí. Me queda de la que compré el año pasado para pintar la casa. He estado tan ocupado que no tuve tiempo de hacerlo. Sí, pues escucha. Será mejor que pintes esa madera antes de que papá pueda verla. Oh, sí, sí. Sí, sí. Miren. El sombrero de Joss. Joss. Buenos días, señor Catwright. Buenos días. No dejaré que se acerque, Jock. Ahí voy. Te hemos buscado por todas partes. Señal Hart. Le pagué buena comida. A usted gustarle. Le busqué y no estaba. Es que estaba aquí ayudando a Jock. Sí, ya lo veo. El pobre Jock no tiene quien le ayude. Él no puede hacerlo solo. Ah, ¿sí? No olvides que hoy es la carrera en el pueblo. Raven contra Gatling. Oh, no, 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 no. Joe, no me he olvidado. Descuida que estaré allí. Ustedes sigan adelante que yo los alcanzaré. Te deseo mucha suerte, Joe. Vayan, vayan. Yo iré cuando acabe. ¡Jock! ¡Jock! Hola, señora Henry. Hola. Se la ve muy bien hoy. Gracias por decírmelo, Jock. Jock apostó a que el mío nacerá antes que el de Sally. ¿Qué apostaste? No, es una broma. Jock, ibas a llevar seis vacas al pueblo para pagar los impuestos. Oh, se me olvidó. Pues hazlo enseguida. Tienes razón, Jock. No tardaré mucho. Adiós. Oh, Jock. Si las rindes a buen precio, ¿quieres comprarme algo? Claro que sí, él es lo que quieras. Pues, cómpratela para hacerme un sombrero. A mí también me molesta el sol. ¿Sabes lo que haré? Te compraré uno de los de la tienda. Oh, Jock. Eres tan bueno conmigo. Quizás algún día yo tenga tres hijos como tú, Adam y Joe. Bueno, iré a llevar esas vacas al pueblo. Puede que llegue a tiempo para ver la carrera de hoy. Otra vez perdimos. Ven, ¿cuándo aceptará que no hay quien le gane a Gatlin? Necesito un sombrero más grande. A ver, algún día ganaré, Ellery. Con Raven ni soñarlo. Algún día seré yo el que sujete el sombrero, Ellery. Encontrará mis, eh, eh, sus vacas en el establo del pueblo. Muchas gracias. Adiós. Y no volveré a apostar contra Gatlin hasta que Sally se encuentre bien. ¿Su esposa? Mi yegua. Oiga, oiga. Puede regalarme dos dólares. Se ha ganado 120. ¿Para qué quiere usted dos dólares? Para comprarle un sombrero. ¿A su yegua? A mi esposa. Qué lindo es, Jock. Gracias. Verás que tan pronto como Sally pueda correr otra vez, te compraré uno mejor. Sé que así lo harás, cariño. Sé que lo harás. Sí. Me compraste un sombrero muy bonito, Jock. Ajá. Eh, ¿qué te pasa ahora? ¿No te pagaron bien por las vacas, Jock? Las perdí en una apuesta. ¿Las perdiste? ¿Cómo vas a pagar los impuestos? No sé qué hacer ahora. Ya sabes cómo está Sally y Ellen también. Ah, pues entonces, Jock, no tienes otro remedio que buscar un empleo. Nadie querrá dármelo. Eso lo veremos. Te ayudaré. Quizás tu padre me emplee. Pues, Jock, hay otros sitios buenos donde puedes trabajar en esta ciudad. Joss, no puedo dejar que me quiten esta casa. Es todo lo que le darán el potro y mi hijo. Oh, cuánto lo siento, Joss. He venido a interrumpir tu trabajo, perdóname. Puedes seguir. ¿Jock, eh? Entra en tu casa ahora y ponte tu mejor traje. Yo voy a casa a cambiarme de ropa y después buscaremos empleo. He ve re reír de tu Death. mejor traje. Uantar en tu casa. Tiene un día para que vaya. Que huban. Tiene un día para que pueda pasar más deurous lobo. Tiene un día para que vaya. Tiene un día para que se machine一下. De un día para que se despedieva. ¿Tiene un día para que seaña o foolsbo. Tiene un día para que la causa de un sueño, sé que directamente primero le damos a correr. ¡Gracias! 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 ¡Joc! ¡Joc Henry! Dile que se equivocó, que yo no soy Joc. Joc, no sacarás nada escondiéndote. Ese Dave Hart lo que quiere es cobrarme los impuestos. Te he estado buscando por todas partes. He tratado de conseguir trabajo, señor Hart. Es cierto, yo estaba ayudando, Dave. Eso es lo gracioso. Él está buscando trabajo y yo le quiero dar uno. ¿Quiere darme trabajo? Oí bien, ¿verdad? ¿Y en qué voy a trabajar? Lo quiero como ayudante. Solo no puedo dar abasto y ocuparme de todo, Jock. Usted trabajaría pasando las propiedades de los rancheros y cobrando los impuestos. Pues, eh... ¿Cuánto paga? 60 mensuales, Joss. No puedo pagarle mucho más de eso, Jock. Pero cuente con el 2% de los impuestos que cobre. Él será su ayudante. No, 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 aguarda. Yo no sé... ¿Quién cuidará de Sally y de Ellen? Tendría que pensarlo muy bien. Es cierto que necesito dinero. Señor Hart, si me necesita, tendré que aceptar. Bien, ¿sabrás cumplir en tu cargo, Jock? Le aseguro que será el mejor tasador y cobrador del mundo. Ven conmigo entonces y te daré las instrucciones y una lista de la gente que debes ver. Bueno, Joss, ¿vas a decirlo o no? ¿Qué te pasó en el labio? Me dieron con una escoba, Joe. Ah, dinos quién fue. Oye, y ese rasguño que tienes en la cara, ¿qué fue? Me corté al afeitarme esto. Joss, si estuviste peleando... No lo estaba. ¿De veras? Pero por lo visto hay un miembro de esta familia que quiere pelear. Sabes que no. Solo te he preguntado algo. Pues, les diré lo que hice. Ayudé a buscar trabajo a Jock Henry. El señor Henry quiere pasar. ¿Jock? ¿Qué hace aquí? Bueno, que pase. Te invitaremos a desayunar. ¿Y pudiste conseguirle un trabajo? Claro que sí. Y uno bueno. Buenas días, señor Henry. Adelante, le prepararé su desayuno. Pase. Gracias, Jossie. Te lo agradezco. Buenos días, Jock. Buenos días. Hola, Jock. Eh, Jock, ¿cuándo empiezas a trabajar? ¿Qué? Eso es lo que estoy haciendo, Joss. Cállate que estoy sumando. Oh. ¿Qué es lo que quiere? No lo sé. No lo entiendo. ¿Qué clase de trabajo hace? Es ayudante de Hart. ¿Qué? ¿Un tazador? Y cobrador también. Señor Cartwright, según mis cálculos, usted debe al gobierno mil setecientos cuarenta y siete dólares. ¿Qué está diciendo? Está loco. Ya le dije cuánto era. Un momento, señor tazador y cobrador de impuestos. Se ve que no sabes hacer bien tu trabajo. El año pasado pagué solo trescientos cuarenta dólares. Eh, Dave Hart pasaría por alto muchas cosas. Pero gracias a Joss me dan el dos por ciento de lo que cobré. Así que no paso nada por alto. ¿Pagar ahora? Pagarte ni ahora ni nunca. ¡Papá! Calma, papá, calma. Señor Cartwright, yo sé que usted cree que soy un vago y que no sirvo para nada, pero Joss sabe que he cambiado. Y por eso he venido aquí primero a demostrar mi gratitud. No tenía otra forma de hacerlo. Gratitud. Gracias, Jossink. Quiero hablar a solas contigo, Joss. Sí, señor. Vamos a ver, díganme sus quejas uno a uno. Usted, Ellery, empiece. Se trata de ese Joss Henry. Se ha atrevido a tasar mi ganado en diecisiete mil dólares, Dave. Es un asalto. Nunca en mi vida he visto cosa igual. Respaldo a mi ayudante en todo cuanto él haga. Pues si usted no va a hacer nada, arreglaré cuentas entonces con su ayudante, personalmente. ¡Gallinas ponedoras, eh! Son las mejores de toda esta región, Joss. Es cierto, tiene razón. Y, eh, ¿cuántos huevos se están empollando ahora? Setenta y seis, Joss. Sí, esos mismos conté yo. Tiene setenta y seis pollitos, señora Joss. ¿Qué? ¿No han nacido? Pero nacerán. Y eso es lo que importa. Dentro de sus huevos hay unos seres que viven y basta con ellos. Bueno, Joss, como guste. Después de todo, no importa. Las gallinas y los huevos nunca se han incluido. ¡Oh! No siga, no quiero saber que mi jefe y su esposa le están robando al gobierno. ¿Cómo se le ocurre decir eso de nosotros? ¿Con qué derecho? Como vuelva a decir, no le haré pedazos con eso. ¡Ahí está! ¡Canalla, vago, ladrón! ¡Agárralo, Nancy! ¡Ahora verá! ¡Allí está! ¡Oye, no están persiguiendo a esas viejas, sí! También va mi esposa. ¡Agárralo! 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 ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho Jock? ¿Qué ha hecho? Es un ladrón. ¿Quién, Jock? Él es incapaz de hacerle daño a nadie. Ah, sí, ¿eh? Le entrega a usted el dinero que producen los huevos. Aquí no hay ninguno, señora Hart. Y no hay gallinas. Usted sabe que no las hay en casa. Las cosas no nos han ido muy bien. ¡Hush! 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 Hillary, ¿qué ha ocurrido? Pues ese ladrón de Jock Henry nos quiere arruinar con los impuestos. Y usted las mandó contra ellos, ¿no? El mejor favor que podríamos hacerle a Ellen es colgar a Jock de un árbol. Yo lo siento, señora. Yo sé muy bien que Jock no conoce su trabajo. Espero que lo aprenderás. Yo sé lo que hago, Ellen. Oh, claro que sí. Se esconde detrás de las faldas de su esposa. Oigan, no siga molestando a mi esposo. ¿Sabe usted que ha atasado hasta los pollos sin nacer? Tengo que hacerlo. Están en el cascarón, pero están todos vivos. Bueno, ahora quizás sabremos quién vino primero, el huevo o la gallina. ¡Ja, ja, ja! Pero, Ellen, ¿cómo puedes querer a un hombre así? Mírate. Fíjate en la ropa que tienes que usar. ¿Ustedes tienen un sombrero tan bonito como este que Jock me trajo? El año que viene me regalará otro. Y lo hará así. Con el dinero que nos roba a nosotros. Vamos, chicas, no sigan hablando ahí. Linchémoslo. ¡Oh, no, no lo harán! No dejaré que lo toquen, no. Yo... Yo... Oh, miren lo que han sacado con este li... Cuidado, Ellen. No va a pasar nada. Piensa en el niño. Es lo que importa. Tranquilízate que no te conviene alterarte así, ¿eh? Es cierto. Tienes razón. Lo siento, Ellen. Le diré al doctor que venga. No quiero al doctor, no. Déjenos tranquilos. Queremos estar solos. Bueno, chicas. Vámonos. No molestaremos más, descuide. Ganó él. Le pagaremos todo lo que exige. No molestaremos. No molestaremos más. No molestaremos. Bien, ¿qué crees? Pues, somos muy ricos, Joe. Entonces, Joe tenía razón, ¿verdad? No dije eso. ¿Joe se equivocó? Nos tiró el doble. Incluyó hasta los becerros que no han nacido. Esto es culpa mía. Yo lo arreglaré. No, lo haremos juntos. Olvidas que Joe tiene el respaldo de Dave Hart. ¿Cómo lo harás? Si quieren, puedo hablar con Joe. No creo que eso resulte. Ahora él es el que manda. La gente como Joe son igual que los parásitos. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Pues, es un vago y un inútil y con todo y eso le ayudan. Las mujeres como Ellen les tienen lástima al principio, pero después, sin que se den cuenta, llegan a quererlos y se casan con ellos. Tienes razón. Ellen lo quiere y lo defiende. Lo malo con esa clase de gente es que, cuando se ven con algún dinero o cierta autoridad, entonces se desbocan como los caballos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer es no tenerle ninguna lástima, porque si no, cada día dependerá más y más de uno. Entonces, ¿qué sugieres? Hay que ser astuto. Planear algo sin que se dé cuenta. Sí, creo que será fácil engañar al Joe. Déjenme pensarlo. ¡Aguarda! Oye, olvidaste tu almuerzo, Jock. ¿Yo? ¿Crees que voy a comerme eso? Ahora soy un hombre importante, Ellen. ¡Qué casa más sucia! Dentro de poco nos iremos a vivir al pueblo, verás. ¿Y dónde va a jugar el niño? ¿En la calle? Además está Sally. La pondré en el establo del pueblo. ¿Dónde hará el potrito su ejercicio diario? Oh, pues pienso alquilar a un muchacho para que lo pasee. Pero, Jock, eso te costará mucho dinero. ¿Y qué importa, Ellen? Recuerda que ahora soy el cobrador de impuestos. Oye, Jock. ¿Eh? Yo necesito el coche hoy. ¿Quieres dejármelo usar? Claro que sí. Algún día tendremos dos coches. Yo caminaré hasta el pueblo. Algo extraño le ocurre a papá. Tú y yo tenemos que ayudarlo. Hola, señora Henry. ¡Qué sorpresa! Pero, ¿usted no debía estar conduciendo un coche cuando... Tenía que venir, señor Cartwright. Es muy importante. Tengo algo que decirle. ¿Se siente usted bien? ¿Está segura? Sí, señor. Es de Jock. Algo terrible ha ocurrido. ¿Qué? ¿Ha tenido un accidente? Oh, no. Ya sabe usted que Jock está distinto. No es el mismo. Es otro hombre. Sí, supongo que es así. Era tan bueno y todos lo querían. Nunca salía de casa. Me ayudaba en lo que yo quería. Lo sé. Y ahora me deja sola todos los días para trabajar. Y eso no es lo peor de todo. En el pueblo se habla de él muy mal. Sí, me lo dijeron. A ver si he entendido. ¿Quiere decir que prefiere que su esposo esté como antes en ese trabajo? ¿Será mejor así? ¿O usted podría convencerlo de que abandone el trabajo? Bueno, pues yo quisiera poder ayudarla, sí. ¿Por qué no entra usted? Vamos, pase a tomar algo. ¿Le podemos dar café o té? Como guste. Me gusta más tomar té, pero puede que... Que... Bueno, creo que será mejor que no baje del coche. Oh, es verdad. Entonces haré que Hobson prepare el té y yo se lo traeré aquí afuera. Joe. Dime, papá. ¿Dónde está Hobson? Está afuera, lo llamaré. No, no, no. Sé que él no aprobará lo que haré. Y ayudará a Joe como mejor pueda. Es seguro. Tienes razón, papá, sí. Hay que darle una lección a Hobson. Ha hecho el papel de tonto, Joe. ¿Tienes algún plan? ¿Recuerdas que vimos correr a una yegua en Carson que no parecía que podía ganar? Claro. Y recuerdo que fue ella la que ganó. Y sin embargo, era flaca y chiquita. Ninguno creyó nada probable que ella pudiera vencer, Joe. Ya veo. Sabes que Jock se cree un experto en caballos. Estoy seguro de que vencerás a Gatling con esa yegua. No hay que explicarte nada, Joe. Eres listo. Igual que el padre. Joe, quiero que compres esa yegua. Pide mucho por venderla. Pagaré mucho más dinero por los impuestos. Búscala. Sí, señor. Yo sé que eres un experto planeando intrigas, papá. Pero esta vez te está dando mucho trabajo pensar en algo. Lo entiendo. Bonita manera de hablar de tu padre. Joe, ¿a dónde fuiste anoche? ¿Qué? ¿A dónde fui anoche? Cuando hago una pregunta, no contestes con otra pregunta. Me están ocultando algo, lo sé. ¡Eh, señor Carwright! ¡Vaya! ¡Vean quién llegó! ¡Huss! ¡Es la señora Henry! ¡Ve afuera, ve qué es lo que quiere! ¿Por qué yo? ¡Es amiga tuya! Además, yo no he terminado de desayunar aún. Bueno. Por poco descubre nuestro plan. ¿Tú crees, Joe? Sí. Menos mal que ella no se olvidó de lo que tenía que hacer. Lo siento, Huss. No quisiera molestarle. Pero Sally está con dolores y... Jack Jock se fue a trabajar hoy. No sé dónde está. Estoy sola, Huss. Y no sé qué hacer con Sally. Vaya, pobrecita Sally. La ayudaré con gusto. Iré con usted ahora. Gracias, Huss. Cada día que pasa me doy más cuenta de lo listo que eres. Olvídate de eso y vamos al pueblo que Ellery ya estará allí. Voy a buscar la yegua. Le cuele. No alejes que la yegua se enferme. Alópela bien con algo. Yo aportaré mucho linelo a ella. No te preocupes. Voy a buscarla. Búscale mi linelo. Vamos, ven. Decídese de una vez. Ha estado pensando durante diez minutos. Bien, Ellery, ahora ya estoy listo para apostar. ¿Cuánto? Pues unos mil dólares, ¿de acuerdo? ¿Por qué no dos mil? No, con mil es suficiente. Entonces, de acuerdo. Muy bien. Oye, Joe. No olvides lo que te... Eh, con permiso. No la obligues demasiado hasta que vayas a dar la última vuelta. Oye, Joe. ¡Gracias! ¡Bonito caballo, eh! ¡Precioso! ¡Ven! Esta yegua es una inútil. No puede correr mucho y tampoco puede hacer ninguna clase de trabajo en el campo. ¿De qué estás hablando? He pagado mucho por ella. Te diré la verdad, Jock. Me dio lástima y la compré. Eso es lo que siempre ocurre con esos animales. Todos le tienen pena. Son como un parásito que acaban con los que los protegen. Oye, Jock. Esa yegua costó 500 dólares y pagaré los impuestos que sean. Pues yo la tasaría en 50. Aposté mil dólares a que ganará. 50 dólares. Yo creí que eras un buen tasador. ¿Quiere hacer ahora alguna otra apuesta, señor Cartwright? Ya aposté todo cuanto iba a apostar en esta carrera. ¡Apsin! Tú tampoco apuestas más. Siento ver al padre de Hoss hacer el ridículo. Créame, señor Cartwright, esa yegua no vale nada. Pierde su tiempo con ella. Te apuesto a que estás equivocado. Apuesto a que no. ¿Qué vas a apostar? Tú no tienes dinero. Pero tengo un sueldo. ¿60 dólares al mes? Eso no es nada. Si lo multiplica por 12 son 720 dólares. ¿Eso es poco? Oh, así te la acepto. ¿Te vas a arrepentir ahora? No, no. Espere un momento, señor Cartwright. Usted es el padre de Hoss. Yo no quiero... Y tú eres amigo de Hoss y no me importa, Jock. Señor Cartwright, a veces uno debe darle una lección a los demás. Pienso como tú, Jock. Veo que tendré que aceptar. Bien. Vamos a la línea de salida. Señora Henry. El potrito de Sally no nacerá hoy. ¿Estás seguro, Hoss? Antes de salir, la vi en el establo haciendo un hoyo en la tierra. ¿De veras? No quisiera que a Sally le pasara nada malo cuando Jock no está aquí. Iré al pueblo a buscarlo. Hoss, Hoss, no podrá hallarlo. No se vaya así. No se preocupe por nada. Todo se arreglará. Hoss, y si a Sally le empiezan otra vez los dolores, yo no puedo atenderla así. No se preocupe más. Ya verá como todo saldrá bien. Confía en mí. Caliente agua enseguida. Corra. ¡Dése prisa! ¡Dése prisa! No, si queremos librarnos el cobrador de impuestos, gana la carrera. No la dejaré avanzar mucho al principio y después soltaré las riendas. Ojalá que dé resultado. Porque si no, perderás 700 dólares. No, entre los dos perderemos ese dinero. Vamos a medias, tú y yo. Hay que ganar esta, ¿oye? Todo se arreglará, ¿eh? Ya lo verás. Sally, ¿sabes qué vas a ser? La madre de un potrito hermoso. Tendrá el rabo largo y peludo y los ojos marrón como tú, porque se parecerá así. Estoy seguro de eso. ¿Qué pasa? ¿Cuándo traerá el agua? No tengas miedo, Sally. Saldrás bien. Voy a ir a buscar agua y después regresaré. No te muevas. Quédate tranquila, ¿oyes? Tranquila. Regresaré enseguida con el agua. Tienes que estar tranquila, así como estoy yo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el agua? No podemos perder tiempo. ¡Pos! ¿Eh? ¡Señora! Ayúdeme, hijo. Sí, señora. Ya está calentándose el agua. Creo que yo también voy a tener que usarla. ¡Oh, no! Lo siento, pero sé que será hoy, hijo. Sí, señora. Iré al pueblo a buscar al doctor, ¿eh? No, no, no hay tiempo. Señora Henry, no se preocupe por nada. Verá cómo todo sale bien. Usted tendrá un niño fuerte y hermoso de ojos azules y con un rabo largo y peludo. Oigo a Sally llamándome. Quédese aquí y tranquilícese que yo me encargo de todo. Regresaré enseguida. Deseprisa, Jorge. Lo haré. Ya está bastante caliente. Tan pronto como acabe, volveré. Aquí estoy. Te dije que volvería. Bueno, muchachos, hagan sus apuestas en la última vuelta. Recuerden que son tres vueltas. Diez a uno. Diez a uno. ¿Quién quiere aportar? A cambio. Vamos, apuesten. Diez a uno. En la familia, quieren hacer la apuesta. Lie a uno. Le apuesta a Gatling. A Gatling, no. Lie a uno. Linena, hasta que la laa en la familia. Oye, Sally. ¿Por qué estás llorando? Yo te dije que volví enseguida. Ven, ya pronto pasarán por aquí otra vez. Sé que Gatling vendrá en la delantera. A ver, Gatling. Vamos, yo voy a correr. Vale, ganar. Gatling, al frente. Voy a pelear mucho el linello aquí. ¡Vengan todos! Apuesten ahora. Ya lo vieron ustedes. Gatling va al frente. Las apuestas han subido. Veinte a uno ahora. Ya lo saben. Veinte a uno. Veinte a uno. Ya lo, Yellon. Veinte a uno. Ustedes apuestenle a Gatling. El linello se va al etalo. Apuesten. Ya lo saben. Veinte a uno. Ven, siento quitarle así su dinero. Sí, no lo dudo. ¿Quiere aumentarle a la apuesta medio año de sueldo más? Jack, auméntele mejor un año entero. Así serán dos años. Apostado. La vida se complica a veces, Sally. Tengo un problema. Por lo visto, muy pronto va a nacer el bebé de la señora Henry. ¡Paul! ¡Paul! Está llamando. Tengo que ir allá. Volveré pronto. No, no, no te muevas, Sally. Cuidado, no te quemes. Tranquilízate y ten calma. Tan pronto pueda regresaré. ¡Vamos, Gatling! ¡Vamos, Gatling! ¡Vamos, Gatling! ¡Veintiuno a uno, oyen! ¡Vamos, apuesten! ¡Veintiuno a uno! ¡Veintiuno a uno! ¡Esto es el hijo de él! ¡Veintiuno a uno! ¡Pásalo, apuesta! ¡Vamos, venga! ¡No le partiremos el dinero después! ¡Veintiuno a uno, Gatling! ¿Por qué está llorando? Yo le dije que regresaría enseguida. Todos saldrán viendo tema. Sally está llamándome. Tengo que ir a ayudarla. No deje que el niño nazca hasta que yo vuelva, ¿eh? Trataré, pero creo que no podré evitarlo. Ya lo sé, señora Henry. Vuelvo enseguida. Quédense aquí hasta que regrese. No se vaya. Espéreme ahí. ¡Veintiuno a uno! ¡Sally! ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Cuándo van a hacer ese potrito? Date prisa, porque si no, la señora Henry te va a ganar, ¿entiendes? ¡Vamos yo! ¡Así mismo! ¡Así mismo! ¡Así mismo! ¡Yahoo! ¡Yahoo! Se llama Clementina, pero de aquí en adelante le cambiaré el nombre a Campeona. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Le cuelden ahora que el ninelo es le tolo! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Joe, fue una gran carrera. ¡Te felicito! ¡Gracias, papá! Dijiste que íbamos a medias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Soy calma! ¡A todos se les pagará lo que sea! ¡Pasen! ¡Pasen uno a uno a cobrar! ¡Un momento! ¡Con calma! ¡Oh, gracias! ¡Vengan calma! ¡Aquí tiene! ¡Venga usted! ¡Uno a uno! ¡Vengan todos a cobrar! ¡Pero con calma! ¡A todos se les pagará! ¡Hot! ¡Hot! No sal y no hagas nada hasta que yo regrese. No dejes que ocurra nada. ¡Cuento contigo! ¡Hot! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Yo, padre? ¡Es posible! ¿Entonces tú, Joss, ayudaste a traerlos al mundo? Entra en la casa y los verás. ¡Cállate! ¡Están durmiendo! ¡Hay solo uno! ¿Dónde está mi otro niño? ¿Dónde lo has puesto? ¡Contesta! ¿Qué has hecho con él? Está en el establo, Jock. ¿Eh? ¡En el establo! ¿Cómo se te ocurrió ponerlo ahí, Joss? ¡Sally! 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 ¡Qué sorpresa me has dado! ¡Oh! ¡Tienes un potrito precioso! ¡Será un gran corredor, Tally! ¡Deja que veas al niño! ¡Es muy hermoso! ¡Se va a llamar Joss! ¡Joss, igual que nuestro amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Jock! ¡No tienes que llamarlo así! Tengo ganas de llorar. Entonces llora, Jock. No me he olvidado, señor Cartwright. Tenemos un asunto que arreglar. Sí, así es, Jock. Le debo mi sueldo de un año. No, de dos años. ¿De dos años? Él apostó y perdió en la carrera. Te explicaré cómo fue Joss. Él apostó su sueldo a que Gatling ganaba. Yo creí que él seguiría trabajando, pero si no piensa seguir, no hay nada que hacer. Señor Cartwright, ¿sugiere usted que deje mi trabajo? No, no he dicho tal cosa, Jock. Lo que pasa es que la apuesta no fue contra tu dinero, sino tu sueldo y si no estás trabajando. Oh, eh... No sé qué hacer ahora. Me gustaría dejar mi trabajo, pero Dave Hart está muy ocupado y me necesita. Jock, claro que te necesita. Sin embargo, tienes que pensar que Ellen también te necesita aquí. Ella no se puede ocupar de atender a Sally ahora. Tiene el bebé que cuidar. Le haces falta. ¿Usted cree así? Claro, Jock. Tiene razón en lo que dice. Y otra cosa, de todos modos, ese trabajo iba a ser solo temporero. ¿Temporero? Tanto planear y total no era necesario. Gracias, señor Cartwright. No tienes por qué darlo. Joe, tu sombrero. Oh, para el bebé. Para Ellen. Familia mía contribuye también. Bien. ¿Qué le da usted, señor Hart? Creo que yo he contribuido bastante ya. ¿Tienes razón, Hoss? Se lo la le a la señora. La ayúlale. Limpiale casa. Ale comila. Sí. Buena idea, Hobsing. ¡Gracias! 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 ¿Te vas a feitar, papá? No, lo haré el sábado, si vamos al pueblo. ¿A qué iré sin dinero? Aquel hombre dijo que nos tendría el dinero cuando le lleváramos las 40 reces. Mejor será que hagas el desayuno, ahí viene tu hermano. Jack, creí que ya habías enterrado esa piel a cerrar. Decidí desayunar primero. Entonces escóndela. Tiene la marca de la Ponderosa. Si un hombre le roba a su vecino, por lo general entierra la piel, ¿no es cierto? ¿No les dio tiempo? Bueno, no creo que te importará que lo hagamos después de desayunarnos. ¿Verdad que no, Carlis? No, claro que no. Y creo que no sería preciso enterrarla si me hubiera pedido esa vaca. Pues yo pensé que mejor sería que no molestáramos a un hombre tan importante como tú. Siempre que un hombre me pide carne, no se la negaré, se la daré con gusto. Teniendo tú miles de reces, lo creo muy generoso. Pero cuando no me la pide, es un ladrón. ¿Me llamas ladrón? Ya me has quitado tierra, Josh. Tu rancho está situado más de un kilómetro dentro de mi terreno y yo no he protestado por eso. No estarás pensando echarnos tan bien de nuestra tierra, ¿eh? ¡Gosh! Estoy en la ventana. Descuida, papá. Dispararé tan pronto como tú lo ordenes. Dispararé tan pronto como tú. Está todavía stands real Y está aquí. Todavía está en la ventana Mirada es un edificio Sed exists un lamento Tira tu cinturón, Ben. Tira tu cinturón, Ben. Ahora desmonta. Jack, saque el caballo de en medio. Oye, Ben, has estado empujando a la gente tanto que... tal vez hayas olvidado cómo se siente el que es empujado. Yo he empujado, dices. Llego aquí y veo ese cuero con la marca de la Ponderosa. Uno de tus hijos me apunta con un rifle. ¿Quién empuja a quién? Aunque insistes en que nuestro rancho está dentro de la Ponderosa. Y no lo está. Tú tienes dinero y probablemente podrás probarlo y echarnos de aquí cuando quieras. Josh, de ser así lo habría hecho hace tiempo. Sí, ahora por una sola vez. Lo vas a intentar. No, Josh. Te voy a decir algo que no debes olvidar nunca. No nos gusta que nos empujen. ¡Què! ¡Què! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El gran hombre! Ahora no parece tan importante. Papá le hizo perder importancia. ¿Por qué creen que fue así? Le ganaste, ¿no es verdad? Fuiste el vencedor. Sí, es cierto. Solo que no fue tan sencillo como ustedes piensan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y papá? Salió antes del amanecer. Quisiera que no hiciera eso. Le preocupa a los robos de ganado. Yo vi anoche paseándose por aquí como un león enjaulado. No, pero nada logrará solo. Él sabe que no es posible. Pues lo intentará. Eso es lo malo. Cree que tiene 20 años todavía. Debería descansar más. Díselo tú. Alguien debe hacerlo. No cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Buenos días, muchachos. Buenos días. Gracias. ¿Tuviste una caída? No. ¿Tropezaste con una rama baja? No. ¿Un puñetazo? ¿Qué ocurrió? Tuve una trifulca. ¿Una trifulca? ¿Con quién, papá? Oh, olvídenlo. ¿Olvidarlo? ¿Por qué? Porque si les digo con quién fue, ustedes irán allá enseguida furiosos y buscando pelea, y antes de que lo puedan evitar habrá disparos y alguien saldrá herido. Voy a cambiarme ahora. Quisiera saber con quién fue. Y yo también. Un hombre de la edad de papá no debía estar peleando así. La edad no tiene que ver con eso. Nunca he visto a un hombre que no crea que es tan fuerte como cuando era joven. Sí, como el viejo Sam Lucas que peleó contigo, ¿recuerdas? Sí. Creo que tenía como 75 años y era liviano como una pluma. Se hizo huir. Claro que huir. Iba a romperme la cabeza con un pico. Creo que debíamos hablarle a papá y decirle que no trabajara tanto. ¿Y qué le diremos? ¿Que se siente con su pipa y sus pantuflas? Yo no. No es eso, pero... Podríamos decirle que dejara un poco el trabajo físico y que se dedicara solo a vigilar. ¿A vigilar papá? No, ¿por qué no? ¿Otros rangeros lo hacen? Sí, eso es cierto. Tal vez le convenzamos. Bueno, podemos intentarlo. No será fácil, pero aún así hay que intentarlo. Papá. Oye, si todavía están tratando de averiguar con quién pede hoy, olvídenlo. No, no es eso. Es que no queremos que pase otra vez. Bien, lo evitaré. Ahora dejémoslo. Según cálculos que he hecho, hemos perdido unas 200 vacas en solo tres semanas. Si esto sigue así, nos quedaremos sin ninguna. Sí, por eso debemos hacer algo. Quiero que lo echen a suerte. Uno irá conmigo. Los otros se quedarán. ¿Qué? Escucha. Habrá que ir hasta las montañas. Es un viaje largo. Y de noche hace bastante frío. ¿Y quién sabe lo que pueda esperarnos allá, papá? Si ustedes buscan no acompañarme, puedo ir con Hobson. No, la verdad es que nosotros... Bueno, creemos que debemos ir todos. ¿Todos? Debe quedarse uno al menos. ¿Por qué no tú? No me quedo nunca. Sí, es cierto que tú siempre has sido. Y por eso mejor será... Creemos que debes tomar las cosas con más calma, ¿sabes? Sí, solo vigilar. Ustedes han pensado que me voy poniendo viejo ya, ¿no es eso? No, no dijimos tal cosa. A ver, ¿qué dijeron entonces? ¿Qué dijimos, Adam? Tú sabes lo que dijimos. Sí. ¿Y bien, Hobson? Pues, verás, lo cierto es que debes descansar un poco más, papá. Cuando uno llega a cierta edad debe tomar las cosas con calma. No es que te acueste todo el día a dormir sin hacer nada. Bueno, eso espero. Pero, un hombre que tiene tres hijos no tiene por qué hacer él solo todo el trabajo. Bien. Tal vez si así sería bueno poder descansar un poco. ¿No te importa? ¿Le sorprende? Eh, pensamos que... No piensen más y salgan pronto, se les irá el día entero en hablar. Nos vamos ya. Vendremos a los juzgados. Y con los ladrones. Les espero a cenar. Adiós. Sí. Eh, ¿de veras estarás bien solo? Sí, cuidarme todavía, Hobson. Creo que esto no tiene salida. Las huellas dicen lo contrario. Entran, pero no salen. Tal vez pasaron al otro lado. ¿O estarán aún ahí? No me gusta nada esto. Tal vez sea una trampa. Quieres hallar a esos ladrones, ¿no? Sí, pero no quiero que ellos me hallen a mí. Debemos ir con cuidado. Vamos. conclusion. No me gusta nada. No, no... No. Nada. No... No. No. Seguro bien. Esto sigue sin gustarme. No sé lo que ustedes harán, pero yo voy a bajar del caballo. No me quedaré aquí como un cuervo en un poste. ¡Gracias! ¡Cúbrame, Joe! ¡Sí! ¿Es grave? No lo sé, Adam. Aún no he mirado. Bien, lo haré yo. Entró y salió. La herida es leve. Adam, nunca volveré a darte bromas por ponerte siempre camisas limpias. Oh, yo sabía que esto iba a pasar. Lo hacía por eso. Ah, así dejará de sangrar. Te curarás en un par de días. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Joe. Solo que estamos en un aprieto serio. Los caballos huyeron. No tenemos comida ni agua. Y no vamos a poder marcharnos de aquí. Parece que ellos usan balas, de verdad. Y por si eso fuera poco, va a ser frío esta noche como para helar a un oso polar. Y no podemos ni prender un fuego. Algo logramos. ¿Qué? Hallamos a los ladrones. Lee. ¿Qué? preocupaciones le dará el olor de baliga de la mejor que coma no aguardaré un rato deben estar a llegar tal vez duerman fuera hoy no dijeron que iban a volver a los cruces además no tienen comida ellos volverán como host también y el por la oler lo que cocina y vendrá para comer mucho qué estás oliendo no no puede ser no puede ser que es que juraría que vuelo lo que hub sin cocina estamos lejos de casa tú no puedes oler desde aquí lo que hub sin cocina bueno no estés muy seguro una vez host o lió pavo asado en una tormenta de arena y cuando pasó la tormenta y llegamos a casa había pavos lo recuerdas o si quisiera no recordarlo lechón asado con batata venga a comer lechón asado con batata si lo sigo alejando en el horno se secará creo que debe haberles pasado algo no lo lula pues lo coma no tengo mucha hambre jose aun si algo pasó usted que saca con no comer la ola por si acaso vuelve a poner eso en el horno quiere que me quede el espielto toda la noche vigilando esto no déjalo en la cocina yo lo calentaré cuando vengan los muchachos cuando vengan te da un calvón hace tanto frío aquí que ya no siento las orejas y carly está vigilando a esos carcline hacía un disparo de vez en cuando solo para que sepan quien es el jefe tienes dudas de quien es el jefe aquí no quise decir eso hay veces que el café caliente es mejor que el whisky y esta es una qué hora será qué importa eso cuando salga el sol será de día piensas que cuando amanezca podremos matar a los cutwright y seguir con el ganado claro que sí yo no haría negocios con jose tatum si no supiera lo que hago ya sé que lo tienes todo planeado sin sus caballos no podrán irse esos tipos uno está herido en una pierna pero no será fácil sacarlos de donde están metidos ah lo sacaremos eso sí a ben cartwright no le da por venir a ver lo que les pasa el viejo cartwright y qué puede hacer qué puede hacer bueno es solo un hombre más no a veces un hombre más es demasiado sabes los tatum llegarán mañana para ayudar con el ganado tenemos seis entonces tres se encargarán de los cachorros que atrapamos y aún quedarán tres contra el viejo no es suficiente debe serlo sabes jake una bala mata a un hombre sea cartwright o no eres nuevo aquí no johnny si eso es lo que necesitas alguien nuevo que no tiemble ante ben cartwright me encargaré de él johnny será mejor que no falle que no 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 Ese tipo tiene buena puntería. Y está bien resguardado. ¿Dónde está? ¿Ves las rocas aquellas? Sí. Hay una grande a la izquierda y varias pequeñas a la derecha. Sí. Pues él está detrás de las pequeñas, a donde no llegan los disparos. Llegarán. ¿Le vas a tirar desde el cielo? No. Todas las veces que fuimos a Virginia City, tú te ocupabas en visitar chicas, hijos, en tirar gente al suelo. ¿Sabes lo que yo hacía? Lo pasaba de visita en el banco. Sí, asegurándote bien de que no iba a quebrar. No, yo estaba aprendiendo a jugar al billar. La roca más grande es la banda, ¿entienden? El tipo que está escondido es el mingo y... Y de aquí saldrá la otra bola. ¿Le diste a Adam? Creo que sí. Lo estudié bien. ¿Qué hiciste? ¿Cambiaste de posición? No, uno de esos idiotas disparó de rebote. Ya papá debe haber salido hacia acá. Lo dudo. Después de haberle dicho que lo debía tomar con calma, creo que debe estar sentado esperándonos. ¿Saldrá hola, señor Carlisle? Sí. ¿Y la Virginia City a buscar algo así? No, no es necesario. ¿Crees que no acudió nada? Sí, eso creo, Hobson. ¿Qué tienes ahí? Empale, Lalo. Esto para yo y el señor Adam. Y esto para el señor Hobson. Sí, creo que está bien. Diga al señor Hobson que tengo una gallina para comer. Se lo diré. ¿Y para nosotros qué habrá? Soy muy buen chiste, ¿verdad, señor Carlisle? Solo que no me hace gracia. Tengo que matar otra gallina, pelar otra gallina, leyerar otra gallina y cocinar otra gallina. Muy gracioso. Adiós. No salía. Adiós. ¡George! No des otro paso. Ahora dame ese rifle. ¿Y tu cinturón? ¿Con qué así va a ser ahora, eh? Te doy una paliza y luego no voy a poder pasear por el campo sin que me quites las armas. No te gusta perder, no es cierto, Ben. Tú robas mis reyes. Estás en mis tierras. Y quizás ahora mismo uno de tus muchachos esté escondido apuntándome. Si fuera verdad y habrías caído hace rato, Ben. ¿Con qué puedes devolverme eso? Te lo devolveré después. Te has puesto así solo por una resca, Carlisle. Ya te lo dije antes, Josh. Si un hombre necesita comida, solo ha de pedírmela. Pero la Ponderosa ha perdido cientos de reses en dos o tres meses. No busco lo que tú robases. Y yo no tengo que ver con las otras a no ser que creas que también fue culpa mía. Si yo lo pensara, te lo diría. A ver, dame mis armas. Las dejaré como a un kilómetro de aquí. Solo así te daré la espalda. ¿Qué te pasa, Ben? ¿No confías en mí? No, no confío en ti, Josh. Ahora tengo que irme. Oh, ustedes siempre tienen cosas importantes que hacer, ¿no? Creo que es importante. Busco a mis hijos. ¿A tus hijos? ¿Qué pasó? ¿Acaso es que se han perdido? Salieron hacia acá ayer a buscar a los ladrones de ganado y no regresaron anoche. Yo voy a buscarlos. ¿Y vas solo? ¿Nadie más irá contigo? No tengo tiempo de ir por nadie. Son mis hijos. ¿Qué harías si fueran los tuyos? ¿No has visto nada aún? No. Si es que viene, no tardará mucho. ¿Y tiene que subir por ahí? Cuando lo haga, no erraré el tiro. Sí. Eso sí viene él solo. Si trae otros hombres con él, dispara algunos tiros y nos iremos de aquí enseguida. ¿Cómo está Kerley? No se acercará otra roca más. No creo que sea grave. Ya paró de sangrar. Se pondrá bien. Vaya, estaría cualquier cosa por un whisky. Deberí pensar en eso. Yo lo hice. Compré una botella y la traje. ¿Dónde está? Se la di a Kerley. Él la necesita más que tú. Dile que si le sobra algo, me avise. Quizás con un trago logre calentarme. Tú liquida al viejo Ben Cartwright y te regalaré una caja de whisky. ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! Vaya, tardaron bastante, ¿no? Oh, no somos ricos para comprar caballos y nos ahorcarían por robarlos. Vinimos tan a prisa como pudimos. ¿Por dónde vinieron? A Campo Traviesa, según dije que vendría. ¿No te encontraste por ahí con Ben Cartwright? Sí, lo vi cuando acababa de salir. Me sorprendió y me quitó las armas que traía. ¿Y por qué no te mató? Porque hablé con él y no dejé que lo hiciera. Yo sé tratar a Ben Cartwright. No tenemos que preocuparnos por él. Johnny lo aguarda. Entonces no fue al pueblo a buscar hombres, ¿eh? Parece que los Cartwright se están descuidando. Puede que sí, puede que no. ¿Dónde está Johnny? Vigilando el lugar por donde Ben subirá. ¡Goss, ve tú con Johnny! Oh, espera, no es necesario. Johnny es un chico listo. No se le escapará ni una liebre. Tal vez no se le escape una liebre, es cierto. Pero hablo de Ben Cartwright, no de una liebre tonta. ¡Goss, ve a acompañar a Johnny, según te dije! Ben te tiene asustado. Él no es un gigante, Josh. Ya lo sé, ya lo sé, pero no quiero correr riesgos. ¿Dónde está Kelly? Lo puse a vigilar a esos tres muchachos. Uno de ellos disparó y le dio este herido. Te dije que tuvieras cuidado, ¿no? Jack, Goss irá con Johnny. Tú vete con Kelly. ¿Ves esa roca que termina en punta? Está escondido cerca de ella. Mejor será que lo llames. Creo que está demasiado nervioso. Vamos a tomar café. ¿Dónde está el ganado? Arriba en la meseta. Hay buen paso allí. Y no puede extraviarse. ¿Qué te preocupa? Ben Cartwright. Ya te dije que tengo a Johnny. Ya sé lo que me dijiste. Johnny se encargará de Ben. Johnny es muy joven. Y no conoce a Ben Cartwright. Pero él tiene que subir por donde Johnny está esperándole. Y yo sé que no fallará. No está allí. ¿Qué quiere decir con eso, Goss? Pues eso mismo. Porque busqué a Johnny y no lo encontré. No debiste dejar a ese muchacho solo. ¿Por qué no enviaste a un hombre? Tal vez cambió de lugar. ¿De veras lo crees? No, no lo creo. ¿Dónde estará ese viejo buitre ahora? Hola, Goss. Ojalá tuviera un galón de whisky. ¿La bala está dentro todavía? Sí, está dentro. Sí, está dentro. Siento como si me estuvieran quemando. Goss, vamos a acabar esto para que yo pueda ir a ver a un doctor que me saque la bala. Sí, descansa un rato, Kelly. Y no uses ese brazo. Goss, vuelve a donde estaba Johnny y no te descuides, ¿entiendes? Jake, tú y yo vamos a ver lo que podemos hacer con esos tres muchachos. Trae el rifle. Mi papá va a venir, espero que traiga algo de comer. Tengo tan vacío el estómago que una vaca entera no me lo llenaría. Pero tú no puedes comer. ¿Por qué no? ¿Estás herido? Un hombre herido no puede tomar ni agua. Estoy herido en una pierna, no en la barriga. Ah, eso no importa, ¿verdad, Joe? Claro que no, un doctor me lo dijo en Virginia City. ¿De veras? Sí, comer te mataría. Van a ver. Son unos sinvergüenzas, unos, unos cobardes. Quitarle la comida a un hombre hambriento. Eh, Adam. ¿Qué? ¿Ves esas dos rocas pequeñas con el arbusto en medio de ellas? Sí. Hay un tipo escondido ahí. Está haciendo lo mismo todo el tiempo. Cada vez que yo tiro, él me contesta antes de que vuelva a cargar. Mira. ¿Te fijaste? Sí. Dispara otra vez. Se está descuidando. ¿Le dieron? Sí. Y no fuimos nosotros. No. Vaya. Debe ser, papá. Sí, tienes razón. No. Es, papá. Cúbrele, viene hacia acá. Espero que traiga comida. ¿Con qué viniste, eh? ¿Me traes comida, papá? Traía mi alforja, pero me dispararon y mi caballo salió corriendo. ¿Qué te pasó en la pierna? Oh, me dieron un balazo. En la bala salió, pero aún así no creo que pueda caminar. Dime, ¿qué clase de comida traía? No sé. Hobsyn dijo algo de emparedados. Creo que los hizo del lechón asado que sobró anoche. Demonio. Ya que no los tienes ahora, ojalá hubiera enviado queso. ¿Queso? ¿Por qué? Porque no me gusta el queso. ¿Por qué no fuiste a Virginia City por el alguacil y algunos hombres? Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya no tenía el caballo. No me alegro que hayas venido. Ahora estás en el mismo aprieto que nosotros. ¿Y por qué no estarlo? Mi apellido es Carrey también, ¿no? ¿Es grave, hijo? Creo que no. Cuidado. ¿Cómo pasó? No lo sé. Estaba haciéndole disparos a los Cartwright. Y cuando vine a ver, estaba herido. Pero no pudo ser uno de ellos. El tiro vino de otro ángulo. Ven, Cartwright. Él debió ser. Johnny desapareció. Y tú estás herido. Detendré la hemorragia. ¿Por qué? ¿Es muy grave? No, es solo un rasguño, hijo. No te quedará ni la cicatriz para enseñarle a alguna chica. Dale otro trago de ese, Whisky. ¿Cómo está? ¿Cómo va a estar? Está herido, ¿no? No te alteres. Yo siempre pensé que quizás algún día me darían un tiro. Pero pensar en eso y ver a un hijo con una bala adentro son dos cosas diferentes. Le pudieron matar. Esto no es una picada de abejas, ¿sabes, Josh? Ya lo sé, Carly, pero no es lo mismo. Tal vez tú pienses que no, pero es exactamente igual, al menos para mí. Un viejo buitre tiene asustados a seis hombres. ¿Qué seis hombres? ¿Has olvidado algo? Johnny no está. Tú y Jack están heridos. Eso solo deja tres hombres, no seis. No sé por qué ese viejo vino a meter la nariz en este asunto. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejar atrapados a sus hijos sin venir a salvarlos? Uno fue herido. ¿Crees acaso que le guste? Eso le va a poner como un león. ¿Cómo está? Se curará. ¿Viste a Josh? Sí, Josh está bien, pero vi otra cosa. Ben Cartwright está allá abajo con sus hijos. No te lo dije. ¿No vino acompañado? No, pero tiene dos rifles y posiblemente muchas municiones. No será fácil agarrarle. Ah, yo no te he dicho que lo fuera. No importa lo que dijeras. Lo importante es hacer algo. Vamos a ver qué sugieres tú. Bien, antes que nada creo que será mejor que saques a Kelly de aquí y lo lleves a Silver City a que le vea un doctor. Hay que sacarle la bala del hombro cuanto antes. Muy bien, ¿y qué haremos con el ganado? Veremos. Ahora ese ganado no me parece tan importante. ¿Y qué piensas hacer? ¿Dejarlo todo atrás? ¿Tienes una idea mejor? Sí, que yo dé las órdenes. Entonces, ¿por qué no lo intentas? Nunca debí asociarme contigo en primer lugar. Según puedo verte, falta valor. El que un hombre no quiera que maten a sus hijos no le hace un cobarde. Por lo que a mí concierne, sí lo hace. Curly, ¿puedes montar a caballo? Claro, ¿y cuanto antes mejor? Bien. Entonces vámonos ya. Curly, cuídate bien ese hombro. Así lo haré. ¿Por qué haces eso, papá? Para que no me maten cuando vaya a hablar con Ben Carrite. ¿Por qué quieres hablarle? Te hirieron a ti. Tal vez si eran a Gus. Todo parece muy tranquilo. Papá, mira. Es Josh Dayton. Tiene una bandera. No disparen. Quietos. Pero, papá... Cállate, Hoss. Haz lo que digo. Todavía mando en nuestra familia. Hola, Ben. Hola. ¿Cómo estás, Hoss? Ya es tarde para demostrar interés, ¿no? Pero te lo diré. La bala entró y salió. Se pondrá bien. A Jake le dieron en un brazo. ¿Y qué esperabas? ¿Que nadie saliera herido? Ben, yo no creí que esto resultaría así. Es cierto. Nosotros hemos estado robando tus reces. Teniendo tú tantas, no parecía ni siquiera un robo, ¿me entiendes? Y supongo que dispararle a mis hijos no te pareció mal, ¿eh, Josh? Yo estaba lejos cuando eso pasó, te lo aseguro. ¿Quieres decir que de haberlo sabido jamás lo hubieras permitido? Yo he hecho cosas malas que me dan vergüenza, Ben. Y hoy tuve la culpa de que hirieran a Jack. Y también a uno de tus hijos. Tienes suerte que fue herido tan solo. No comprendes, Ben. Quise hablar contigo porque siento mucho todo cuanto he hecho. Y creí que tú sabrías comprender que aunque no soy rico y no soy dueño de la Ponderosa, siento lo mismo por mis muchachos que tú sientes por los tuyos. Pero ahora veo que no es así. Que solo quieres vengarte. Bien. Si eso es lo que quieres, será mejor que te metas en un agujero en la tierra y te escondas bien en él. Claro. Eso es si no me tiras por la espalda cuando dé la vuelta. ¡Los! No va a dispararte nadie por la espalda. Estoy bastante seguro aquí. Y tengo municiones. Si tú y tu pandilla creen que no es suficiente ya, díganlo y podemos empezar todo este asunto de nuevo. ¡No vuelvas a gritarme de esa forma! A ver, ¿seguiremos con esto o no? ¿Quieres probar tu suerte otra vez? Ben, esta vez soy sincero. Todo el ganado de la tierra no vale lo que un muchacho. Eso es lo que vine a decirte. Vaya. Ambos pensamos eso, pero aún así... Estamos peleando igual que dos lobos salvajes. No. Creo que nos parecemos a un par de osas con sus cachorros, Ben. Sí. Nunca has tratado de quitarle un cachorro a una osa. ¿Quién yo? No soy muy listo para eso. Sí, yo también. Entonces, ¿por qué peleamos uno contra el otro? No lo sé, Josh. Ben, estoy solo con mis muchachos. Creo que podemos hacer una... una camilla y ayudarte a llevar a Joss a la Ponderosa. Luego les ayudaremos a recoger el ganado que robamos. Entonces, nos puedes llevar a Virginia City a ver al Alguacil. bien, vámonos ya de aquí. Hubiera preferido que el herido fuera yo. No pesa tanto como vos. Yo también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le pasó, señor Josh? Hobson, me estoy muriendo de hambre. Eso es todo lo que me pasa. Es quizá los tres gallinas. Bien, eso me dará para empezar. Luego puede prepararme algo más. Es una bloma. Creo que no. Son tres gallinas. Bien, Hobson, pero no es suficiente. Será mejor que prepares algo más. Los Tatum se quedarán a comer y deben tener hambre. Ha sido un día atareado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Supongo que querrás irte enseguida a llevar a Jack a ver a un doctor, ¿no? Cuanto antes mejor. Sí. Es un viaje largo. Hice que te ensillaran unos caballos. Eres muy bueno, Ben. Tan pronto vaya a ver al Alguacil, enviaré a alguien a devolvértelos. Creo que nosotros nos quedaremos allá algún tiempo. Bueno, quizás no. Lo que hiciste no es tan grave. Aún así lo hice. Claro, pero no vendiste las freses como proyectabas. Nos las devolviste todas, Jack. No quiero ningún favor. No voy a hacerte ninguno. Excepto prestarte los caballos. Sí, supongo que uno de tus muchachos irá con nosotros para asegurarse de que veamos al Alguacil y traerse los caballos. ¿Por qué? Yo confío en ti. Ben. Cuando ya todo esté arreglado con la ley, espero poder ser tu amigo otra vez. Lo digo de veras. Bueno, vamos. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Te vas a quedar ahí de pie hasta que se te acabe de infectar el brazo? Si no han olvidado cómo montar a caballo, ¡lárguense ya! ¡O les voy a dar una paliza a los dos! ¡Vamos! ¡Vaya cachorros de lobo! Criar hijos no es fácil, Ben. ¿No? Ya lo creo que no, Josh. Claro que tiene algo bueno. Un hombre puede tomar las cosas con calma cuando sus hijos han crecido y pueden encargarse de todo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video